Estás recibiendo a través de tu pabellón auricular El Baúl, un concepto de sonoridad plurinsignificante macroemergente que cuantifican el simbolismo ambivalente de la radifonía contemporánea. Todos los sábados de 9 a 12, El Baúl, un programa lindo, lindo. ¿Se entendió, no? Y como te comentaba, hace un ratito arrancó la segunda feria del libro en la ciudad de La Plata. Para eso, lo invitamos al doctor José Cipollone, el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, para que nos cuente un poquitito cómo fue este arranque, con qué expectativas, José. El año pasado, bueno, creo que superó todo tipo de expectativas, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, con la plataforma que tuvimos el año pasado, que tuvimos una concurrencia de más de 120.000 personas. Bueno, este año se preparó la segunda edición y ayer a las 14 horas se inauguró junto al Intendente Bruera. Y bueno, ya el público colmó las instalaciones del pasaje para disfrutar de los libros de esta fiesta cultural, como bien titula el diario. Y bueno, con esta expectativa, ¿no? De que a lo largo de todos estos días concurra muchísima gente a disfrutar de los 107 están que hay en el pasaje y más de 190 editoriales. Y bueno, además de charlas, conferencias, talleres, hoy vamos a tener presencias en las distintas salas de escritores muy importantes. Y bueno, esperando que los platenses y toda la región concurran y disfruten de esta fiesta. Me imagino que siempre la vara va subiendo. O sea, el año pasado terminó, fue, creo yo, superado todo tipo de expectativa y objetivo. Y este año la pusieron un poquito más alto y hubo más trabajo. Es como que todo crece, ¿no? Bueno, sí, exactamente es así. El año pasado fue nuestra primera experiencia. Cuando un poco se ideó la feria del libro, lo ideamos con el Intendente, teníamos dos premisas, ¿no? Como que la entrada sea libre y gratuita, que era fundamental para nosotros. Y además también establecerlo un poco como política de Estado municipal, que se prolongue en el tiempo y que podamos disfrutar año tras año de sucesivas ediciones de la feria del libro. Y bueno, esta primera experiencia, por supuesto, nos sirvió. Hubo cosas que corregir, aprovechamos más los espacios, señalizamos mucho más. Y bueno, ahora hay una señalización muy completa, hay pantallas de LED anunciando las distintas charlas. Hay un locutor permanente diciendo las distintas actividades que se van dando. Y bueno, también hay un programa de mano que se entrega en la puerta, donde está ya todo preestablecido. Pero también está sujeto un poco a cambios, porque a veces dependemos de los distintos, sobre todo en las charlas y conferencias, ¿no? De distintos autores que se van agregando, que siguen confirmando. Entonces, bueno, vamos cambiando permanentemente la grilla. Pero en principio la que figura es la estable y se van agregando, ¿no? Claro, claro, claro. Lógico. ¿Y cómo cayó, digamos, en el mundo literario, en el mundo de los artistas, el que haya esta feria del libro? O sea, terminó hace poquito la feria, bueno, la tradicional de Capital. Y esto se ve como una opción de salirse de Capital, ¿no? De abrirse. Bueno, es una alternativa más a que los que no quieran viajar a Buenos Aires puedan disfrutarla aquí en la ciudad. Y por eso está apuntada a todos los platenses, pero también a la región, a gente que concurre. Como ayer estuvimos charlando con gente que venía de Berizo, gente que venía de Ensenada, gente que venía de Chascomús también, de Quilmes, de Buenos Aires. Sí, tiene una gran participación porque, bueno, el acceso al pasaje de Ardo Rocha sabemos que es muy fácil. Está en pleno centro de la ciudad. Y, bueno, esto hace, la ciudad de La Plata invita. Invita también, es una ciudad cultural. Invita a que todos se acerquen. Y, bueno, y en este caso a disfrutar de la feria del libro, pero también de muchísimas actividades. Claro, una excusa como para venir a la ciudad y también recorrerla y visitarla. Le recordamos a la gente de 13 a 22 horas, viernes y sábados. Exactamente. De 13 a 21 horas, de lunes a jueves y los domingos. Y los domingos, exactamente. Recordamos que empezó ayer y se prolonga hasta el domingo 1 de junio. Y, bueno, con toda esta diversidad cultural que se ofrece, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a tener la presencia, entre otros, de Eduardo de la Puente y de Bulat. Ah, mira, qué bien. Sí, uno de la Puente está a las 17 horas en el salón auditorio y también Bulat a las 19 horas también en el auditorio. Pero paralelamente hay distintas presentaciones, ¿no? Porque si bien todos los stand y libros están en el hall central del pasaje, las actividades o las charlas, conferencias se dan en el primer piso. Tanto en la presidencia, el auditorio, como en la polivalente. Y también recuerdo que el stand de Ciruelo, por donde se puede ingresar, que hay una muestra muy linda de Ciruelo, que está en la sala 8 del MUMAR. Ingresan directamente por el mismo stand de Ciruelo. Y es una, bueno, Ciruelo es, sabemos que es un genio, ¿no? Sí, es impresionante. Para completarlo. Claro, a ver, ¿quién va a estar mañana domingo, por ejemplo? Bueno, mañana tenemos, vamos a tener a Martín Tetás en el salón auditorio también a las 18 horas. Y vamos, hay una charla deportiva, así que invitamos a todos aquellos que, bueno, que juegan al hockey, porque lo vamos a tener a Cachito Vigil dando una charla. Uy, no te puedo creer. Sí, sí. Cachito Vigil es, mirá, lo he escuchado dando charlas deportivas, dando charlas a empresas de economía, dando charlas motivacionales, lo he escuchado increíble en todo. Entonces, una persona que, aunque a vos no te interese ni el deporte ni nada, tenés que ir a escucharlo, porque es como así un faro para tu guía, para tu vida. Exactamente. Es increíble. Sí, sí, es atrapante. Cachito es fantástico. Es atrapante. Sí, sí, sí. Y mañana va a estar, bueno, a las 16 horas en el salón auditorio. Así que, bueno, yo dije el público de hockey, pero por supuesto que está abierto a todo el mundo, a todos aquellos que quieran concurrir, ¿no? Ni hablar. Y después vamos a tener un economista muy importante, que, bueno, recién nos enterábamos que había agotado su primera edición y ya sacó su segunda edición, que es Martín Tetás, que, bueno, que es nuestro. Es acá, amigo de la casa. Es amigo de la casa. Sí, sí, es. Así que vamos a tener el fin de semana, entre otros, ¿no? Por supuesto que hay muchísimas charlas, conferencias, talleres en el primer piso. Bueno. Increíble. Te invitamos a todos los platenses que vengan a disfrutarla, porque realmente se van a ir muy contentos. Tenés toda una semana. Ármate un huequito en algún momento. Fíjate que te queda ahí en el centro, en el pasaje de Ordo Rocha. Podés pasar y disfrutar de esta segunda edición de Feria del Libro, acá en la ciudad de La Plata. ¿Me podés dar algún adelanto de qué puede venir de acá fin de año en el pasaje? Creo que siempre hay sorpresas y hay grandes cosas, pero tenés algo ahí en carpetita como para contarnos. Sí, bueno, estamos preparando para el 19 de junio, estamos preparando un concierto que va a ser muy, muy lindo, que es con Darío Volonté y Paula Lemenares, la Orquesta de Cámara de la Municipalidad, coros. Así que también, y seguidito, pegadito, el 20 ya empieza el Mundial de Tango. Recordamos que La Plata es subsede, pero en este caso de toda la provincia, ¿no? Ah, cada vez más grande. Se ha avanzado un paso más, así que para ir a la final todos deben concursar acá en la ciudad de La Plata, en el pasaje de Ordo Rocha, lo organizamos junto a la Casa del Tango. Entonces, bueno, está toda esta competencia. Ha crecido muchísimo el Mundial de Tango y en la ciudad de La Plata ni hablar. La ciudad de La Plata impresionante, por eso también un poco se ha transformado en la subsede de la provincia de Buenos Aires y, bueno, todos aquellos tangueros van a poder disfrutar de bailes, de distintas orquestas porque hay una programación muy linda de muchas orquestas de tango. No hace falta ir a competir, se puede ir a ver y a disfrutar. Sí, por supuesto, sí, no todo el mundo compite, o sea que se puede disfrutar de espectáculos, de bailes, hay talleres, hay profesores enseñando tango, todo esto es libre y gratuito, ¿no? ¿Esto el día 20 de junio? Sí, arranca el 19 tenemos este evento que te comentaba anteriormente y ya a partir del 20 hasta el 23 está el Mundial de Tango. Así que, bueno, y después ya entramos en vacaciones de invierno que estamos preparando muchísimas actividades para toda la ciudad. Así que, bueno, eso te lo vamos a adelantar oportunamente. Seguramente vamos a estar charlando más cerca de la fecha. José, muchísimas gracias por llegarte hasta acá. Gracias por el regalito. Los chicos van a estar muy agradecidos y con su estómago lleno, siempre tan gentil. Y, bueno, a seguir poniéndole cultura y a seguir poniéndole valor agregado a una ciudad que tiene absolutamente todo y que estamos muy orgullosos de estar en la ciudad. Por lo menos yo estoy muy orgullosa de ser platense. Totalmente. Y eso es increíble porque creces con la ciudad y la disfrutás y así tiene que ser también la cultura y todos los ámbitos. Seguramente, seguramente. Muchas gracias a vos, Mariel, como siempre, por acompañarnos, por difundir todas las actividades culturales. Entonces, sabemos el rol importante que cumple la prensa en general porque llegamos a lugares que a veces nos cuesta muchísimo llegar con la información. Claro, exactamente. Gracias a vos, el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, el doctor José Cipollone, nos estaba acompañando y comentando acerca de esta segunda edición de Feria del Libro a la cual te invitamos. Reviví los mejores momentos del baúl en nuestro Facebook. A nosotros nos gusta que nos comentes las fotos y compartas nuestros videos. Hacete amigo del baúl. Tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.